Esta importante fecha que marca el inicio de registros de los candidatos hoy hemos quedado debidamente registrados como candidatos a la gubernatura del Estado el licenciado José Rosa Zavispuro Torres y un servidor Rodolfo Orador como candidato a presidente municipal. Como muchos de ustedes saben, yo nací en una familia 100% panista. Desde mis abuelos, mi familia ha estado estrechamente vinculada a Acción Nacional. Algunos podrán afirmar, no sin razón, que por mis venas corre sangre panista. Y yo me siento profundamente orgulloso de pertenecer al Partido Acción Nacional. Sin embargo, al mismo tiempo, me declaro como un convencido demócrata. He luchado junto con otros muchos ciudadanos por ampliar la democracia en nuestra ciudad. He combatido el pensamiento monopolizador y excluyente. A las expresiones políticas que no toleran la pluralidad y que son excluyentes, les debo decir a estos que quieren todo para sí, que he luchado contra todo freno a la democracia y desarrollo de Durango. Buscaremos incansablemente integrar a más ciudadanos a este movimiento, porque daremos respuestas contundentes a sus problemas. En este sentido, la alianza contigo, Durango nos une, es una fuerza firmemente ciudadana, sin parangón en la historia de Durango.